El alcalde de Achacachi informó que los ponchos rojos apoyarán la aprobación de la nueva Carta Magna y el referéndum dirimidor con el 99%, además de intensificar la campaña por este referéndum previsto para el 25 de enero y determinar la situación de las hectáreas de tierra y de la nueva Carta Magna. Nosotros hemos dicho anterior el referéndum revocatorio con 85%, pero llegamos al 95%. Ahora la gente está más consciente de esta situación, a pesar de que hay algunos observamientos, pero vamos a aprobar el 29% en la provincia de Mosul, es un desafío para nuestras autoridades. ¿Cuáles son las observaciones que tienen? Uno es tema tierra, porque no es retroactivo el tema tierra, porque aquellos que tienen 500, 400 o 50.000 hectáreas no van a ser afectados porque eso se mantiene. Y la tierra comunitaria no es garantizable, puede ser también en ese sentido. Asimismo, el alcalde de Achacachi sostuvo que el cierre de la campaña por la nueva Constitución Política del Estado y el referéndum dirimidor se lee el próximo 17 de enero. Gracias. 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 Gracias.